Vamos a saludar al señor Fabio Tocman, que está con nosotros. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Se ha sumado a esta hermosa juntada que hemos hecho aquí en Esportia. Me gusta, me gusta esto del sillón los viernes a la tarde, me encanta. ¿Te gusta? Sí, nos falta la picada. Una mesita, ¿no? La picada, algún vermucito con salame y queso. Algo espirituoso. Sí, hasta ahora viene bien. Recuerdo aquella previa que hicimos de... Sí, estaba pensando ahora mismo. Algo similar, hermano, pero animarse, porque no al vermuc. Tranquilamente, tranquilamente. Bueno, Fabio, ¿cómo estás? Tengo miedo de estar acá al lado del señor Ignacio Tara. ¿Por qué? Ha sido gran protagonista Nacho Tara, ¿no? Exactamente. Yo creo que lo que va del año no estuve nunca en un resumen de la semana. Pero acumulamos todo. Acumulamos todo y lo metimos. Eso es lo malo. Me parece que han acumulado... Es casi un homenaje a Nacho Tara. Es la guinda amarilla, me parece. Claro. ¿La gente ya te reconoce en la calle, Fabio, como el hacedor de los informes de Esportia? No, no, no. Pero la gente espera este momento con mucha ansiedad. Capaz que espera, sí. Sí, sí, yo creo que sí, espero que sí, porque uno trabaja para que lo espere. ¿Cuánto se tardan en hacer un informe como el que haces habitualmente? Toda la semana. Toda la semana. Toda la semana, uno va buscando, recibiendo mensajes. Yo pensé que en un par de horitas lo liquidabas. No. No. Es más. O sea, vos estás depreciando el trabajo de Fabio. No, por eso pregunto. Yo pensaba algo... No, pensás que no se puede creer lo que estás haciendo. No, pensás que estás acostumbrado a él, ¿no? No estás acostumbrado a trabajar dos horas por día y pensás que todo el mundo trabaja dos horas por día. Yo pensaba algo que evidentemente me acaba de contar Fabio. No, los jueves, prácticamente, es todo el día. Yo ya te estoy empezando a imitar, despacito lo estoy sacando. ¿Ah, sí? Lancho es un gran colaborador. Gran imitador también, Inés Etara. ¿Sí? Podría probar ahora, ¿no? Ya que estamos empezando a preparar material. Nos dio una nenita. Necesito... Un tiempo más. Necesito otro tiempo. Una semillita más. Pero el momento, ese violento, ya lo estoy sacando. Sí. Ah, mirá. Despacito lo estoy sacando. Nos diste una nenita hermosa para vivir el clásico platillo. No es un buen título para poner como te di una nenita hermosa. No, bueno. Si vos lo decís, ese es el resumen. La nena es fanática de oreja. La nena es fanática de oreja. Sí, sí, fanática de oreja. Y muy futbolera. ¿Qué más destacás de este informe que vamos a observar? Me llamó mucho la atención un hincha de huracán. Un hincha de huracán en Perú, que lo entrevista Pato Burlone, que empieza a ponerle adjetivos a los jugadores de Sporting Cristal. Bueno, vamos a ver el resumen, a ver qué es lo que pasa con esos jugadores. Se acertó. Eso fue el huracán juega el martes, eso fue el martes a la tarde. Claro. Y bueno, después ahora en el resumen lo vamos a ver. ¿Les gusta la música? Sí, seguro que sí. Sí, señor. Papo, Astro Piazzolla, George Martin, el quinto Beatles. Algo de Tropical, ¿no? Sí, hay algo de Tropical. También hay música. La tía de Boca. Ah, la tía de Boca. Sí, hay un pedacito de la tía de Boca. Perfecto. Bueno, lo podemos ver. Traigan pochoclos. Sí, sí, sí. A disfrutar del resumen de la semana. El trabajo fenomenal como siempre de Faiotop. Muchas gracias. Arrancamos con varios homenajes artísticos. El primero es para George Martin, conocido también como el quinto Beatle, quien falleció esta semana a los 90 años. Productor y compositor, fue clave en los primeros discos y supo guiar la carrera del cuarteto de Liverpool. Es el turno de Astro Piazzolla, bandoneonista, compositor argentino, considerado de los mejores músicos del siglo pasado. Lo que observan es Adiós Nonino, su obra más célebre. Esta semana hubiera cumplido 95 años. Llega el momento de un hombre que es sinónimo de rock. De esos que ya no quedan. Simplemente Papo o el Carpo, quien estaría celebrando sus 66 años. A ponerse cómodos para observar el resumen de la semana. Ey, nena, nena, deja el celular, querida, que se te va la vida. Y los hombres también, eh. Dale bola a tu novia, maestro. Pero no, no hay caso, ni la registra. Van a los eventos a mirar el teléfono. Por suerte, aún existen otras generaciones que hacen lo imposible para poder mirar al equipo de sus amores. Doc Sud, en este caso. Vamos a buscar. Mariano. Otro que nos desconectó. Nadie nos quiere escuchar. No, bueno, pero la está elaborando, eh. La está terminando de elaborar la lista de gozo. Muy concentrada. A concentrarse para ver de todo. Mascotas que quieren picotear chicas. Periodistas que sufren el maltrato de jugadores como Mercier. Lujos como esta maravilla de Facu Campasso. Asistencia de espaldas y sin mirar del argentino que figura en el Murcia. Equipo revelación de la Liga Española de Básquet. Y nuestro ya clásico fútbol ascenso. En el que siempre hay cositas para rescatar. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Barde! Vos sos uno de los ejemplos que aquí en Perú puede demostrar que hay muchos hinchas de Huracán. Buenas tardes. De la audiencia de TIC y de Sportia. Empezaste mal. ¿Por qué la doble 5 y no Sportia? No es que seamos exigentes. Pero Huracán tropezó en Perú con Sporting Cristal por 3 a 2. Y la pregunta que nos hacemos es. ¿Un propio hincha que mero pinchó el globo? Creo que cuando vino a jugar Huracán con Alianza Lima algo de tus predicciones se dieron. Con la clase de jugadores que tiene Huracán la va a tener muy difícil. Reboredo, un jugador limitado. Horacio Calcaterra que es irregular. Costa que es un uruguayo que era de Alianza Lima y que ahora está recién acomodándose al equipo. Costa. ¡Gol! Y Silva Jerez que no emboca una, como se dice. Hay que ser sincero, no emboca una. Fica Silva. ¡Silva! Hay que ser sincero, no emboca una. Llega Silva. Silva. ¡Gol! Realmente tiene mucha deficiencia. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto salga? El de queso con pollo, Toni. Cinco reais. ¡Pagá, Antonio! Pero te parece en cámara estar comiendo. No sé si es para... A ver. Las delicias de Porto Alegre cautivaron a San Lorenzo que se trajo un punto de Brasil. Pero continúa sin poder ganar en un grupo difícil. Los palos salvaron a Torrico en dos oportunidades aunque el ciclón también pudo llevarse la victoria. Y es de que sigue con la estrategia, ¿eh? Ah, mirá. Hace un ratito estaba con uno de fútbol. Lo de él es la estrategia, indudablemente. Para todo, para lo que sea. Sí, sí, también. Esta imagen es extraordinaria. Linda ciudad se armó, ¿eh? ¿Vas ganando? Se enojó, se enojó. Brillante central en Rosario. El Canalla goleó 4 a 1 a River de Uruguay con un triplete de Marco Rubén y se acomodó en su grupo. Ah, también celebró la convocatoria a la selección de un Javier Pinola que le cuesta dormir. Ojalá que pueda pegar un ojo. Ahora que estoy en las nubes, así que... ¡Bravo! Bueno, con la mayor alegría posible. Leo, saluda, saluda. ¿Están nerviosas? ¿Estás hablando con mi mujer? Nada, todo por sí. Está hablando con la mujer. El jefecito pedía silencio para hablar con su mujer ante un fastidioso Piqué que quería grabarlo de cerca. De cerca no. Bueno, adiós, chavales. Nos vamos. Despegamos. Y hablando de Piqué y Shakira, nos avisaron que la que despegó fue la señorita Mina Borino. ¿Puede ser? ¿Puedes cantar, por ejemplo, Shakira? Qué bien. A esto llegaron. Sí, canto como Shakira. Gracias. Seguimos la ronda. Acá pila lo canto. Acá pila lo canta. Sí, es solo de lo que muda. ¡Uh! Tanto un poco te saludes. Todo lo que he sido. Este país llegó la mierda. Bueno, vamos con el clima. Vamos con el clima. Vamos a salir de esto. Sí. Mejor salgamos de esto. ¡Eh! ¡No me vas a cumplir! ¡Carajo! ¡Vamos, racito! Te queremos mucho, gracias. A ver. Te queremos mucho, racito. Te queremos mucho. Es un gran periódico, ¿no? 50 años de más, sos un fenómeno. La boda de oro, del fútbol, del deporte y del boceo y de todo. Pero al otro día, este emocionante llanto se transformó en… ¡Vamos, salgón! ¡Vamos, salgón! ¡No, vamos! ¡No, vamos! ¡A la presión tengo yo, ahora! ¡Hola! ¿No hablás por dentro o porque se aburrió? ¡Vadani Dixon! ¡Vadani, cagón! ¡Llamás y después no hablás! ¡Momentos violentos de la semana! ¡Qué mal que viven y están algunos! Hace una semana, en plena conferencia de Bacedas, se pelearon entre los propios periodistas. ¿Qué pasó? Pará, papá. No me apoyes, brudo. Aprovechar. Por una cuestión de espacio, nos vamos a verizo para presentarles al doctor Federico Slezac, de Villa San Carlos, que lo atiende a Jonathan Herrera, de Riestra. Y en la C. Observaremos la noche de furia que vivió la platea de Esportivo Italiano. Adicionado del primer tiempo y gol de Martín Gian Felice. 35 años para el tanque, un icono del ascenso que hace la gran topozillo y le llueven insultos. Luego para la oreja y lo vuelve a gritar con furia. Se va el vestuario y carita feliz a la platea. Y como si fuera poco, última del partido, Italiano va por el empate y el árbitro Gastón Iglesias termina increíblemente el encuentro. No me vengas con psicologismo del hijo de puta de Freud. Si él quiere jugar al fútbol, se tiene que bancar, que le griten... Noticias a toda velocidad. Una promesa por cumplir. El Kun Agüero dijo que después de la Copa del Mundo vuelve independiente y encima junto a Lucas Biglia. Una promesa cumplida. Por haberle ganado a Polonia en la Davis, el equipo argentino se metió al helado Mar Báltico con 2 grados. Un dolor irreparable. A los 73 años, falleció Roberto Perfumo, enorme defensor. Brisson Racing jugó dos mundiales. Fue entrenador y luego periodista. Un veterano que vuelve, Edwin van der Sarra. Aquel arquero que el burrito Ortega cabeció en Francia 98. Se retiró en 2011, pero a sus 45 años se pondrá de nuevo los guantes en la cuarta división de su país. Un veterano que empieza a despedirse. Francesco Totti, ovacionado en el Bernabéu. Jugó unos minutos en la eliminación de la Roma ante el Real Madrid. Fue su último partido en Champions, ya que este año soplará 40 velitas. Presencia argentina. Un gol de Nico Baitán le sirvió al Benfica para eliminar el Zenit y llegar a cuartos. Y esta asistencia de Fideo de María para Ibraimovic. Condujo al PSG a la misma instancia tras dejar en el camino al Chelsea. Un bombero en Junín, Caruso Lombardi. Arregló con Sarmiento por tres meses para salvarlo del descenso. Una bostera cumbiera. La tía de Boca. Si vos no me estás grabando, ¿no? No, tía, no, no. No, dejate de joder, no. No te hagas la loca. La música, ¿qué onda? Son los febes chorros. Es lo que te gusta. Al junio, más grande, ¿qué hay? Hablemos un poco de Chicho Grossman. Mariano Chicho Grossman, ¿qué tal? Otro socio en este caso, Servino Tiziano Lionel. Vamos arriba, para el abuelo de Boca, para el abuelo. ¿Cómo se llama? ¿Él? Sí, claro. Tiziano, ¿lo leíste acá? Es verdad. Es verdad, ¿viste? Estuve muy bien, mala mía, mala mía. Y el tiro del final le salió al Ceneise y al Pachi Carrizo. La pelota dobló en la altura y cuando Boca se volvió asignada, rescató un punto en la base. Increíble el blooper que protagonizaron los jugadores del Bolívar a la hora de ejecutar un tiro libre. ¡Hola, Juancito! ¿Qué pasa con el cámara? Se aburrió de enfocar a Cortés y prefirió poner la mira en esta morocha. Bueno, baby, 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 you're out of time. I said, baby, 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 you're out of time. ¿Se puede quedar, Baro, vieron o no? Sí. ¿Qué quiso hacer el arquero Dennis, no? River y el San Pablo de Bauce Caleri repartieron puntos. Para destacar, Ganso le regaló esta patadita a D'Alessandro. Mientras que Domingo y Bastos aprovecharon para practicar... Sumo, digamos. A la plata nos vamos porque... ¿Es la hora de ver las habilidades de Nacho Tara? ¡No! Bueno, en un ratito sí, para palpitar el Clásico Platense, les presentamos a esta nena hermosa hincha del lobo, pero por sobre todas las cosas, fanática del lateral derecho Facundo Oreja. Oreja es muy buen jugador y todo eso. ¿Va a seguir Oreja en gimnasia o se va? No, creo que se queda. ¿No te gusta otro más, solamente Oreja? Sí, pero el que se fue a River, Nacho Fernández era también mi favorito, pero yo se fui a River. Mira qué futbolera resultó. ¿Está Oreja para el Clásico? Sí, está Oreja. ¿Dónde es gimnasia? ¿Quién gana? Ah, no sé, gimnasia. ¿Gol de Oreja? Sí. Desde aquí le pedimos a Oreja que le regale algo a esta chiquita. Vamos a trabajar para que la esposa siga. Pero vos estás riendo. En este caso, Beto, gracias por esperarnos. Bueno, muchas gracias a vos. Vamos al resumen de la semana de cajones. Bueno, estamos muy contentos porque la verdad que se puede contar con ellos en cualquier momento, ¿no? No, con nada. No entendemos lo que le sucedió al Beto Bologna, pero creemos que nuestro hombre es fuerte en la plata y nazotara. Algo tiene que ver. No nos apocamos a ese boludece. Te acordaste un poco tarde, me parece. El gallo Claudio. Oye, chico, lánzala, 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 chico, lanza la bola. El pico se le apocó. Es una broma, hijo, de las buenas. Lánzala, 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 chico, ándale. ¿Pero qué estás haciendo, chico? Dale, dale, dale. Ese es todo, amigos. Es él, Ignacio Tara. Hacete cargo de esto, Nacho. No sabía que hacía tantos papelones juntos en tan poco tiempo. Aún no se da cuenta cuando está en aire, ¿no? De las cosas que hace. Claro. Últimamente hasta hago cosas raras, como por ejemplo los técnicos. Cuando hablo a cámara, porque te hablan por acá, hago la de robarrena, hago así. Empiezo a hablar así para que no haga cosas raras, como un gil, pero bueno, ¿qué va a hacer? Está muy bien. No sabía, voy a anotar de mi turno. El responsable es el que tenés a tu izquierda. Periodista barra imitador, tranquilamente. Tranquilamente. Sí, la imitador. Y se viene la imitación de Fabio Tocman. En breve, en breve. Muy bien. Igual el año pasado, cuando el señor imitó al dinosaurio Barney, me suena el teléfono y yo digo, Ignacio Tara. Me va a ver. Sí. Insultar. Insultar. Qué bueno, me dicen, la semana te mando más material. Entonces ahí me tranquilicé y yo pensé, le gustó, le gustó, le gustó. Pero no le hice más. No, no, Barney. Pero podés, podés. Pero podés, podés. Nacho, gracias por visitarnos. Bueno, a ustedes. Y Fabio, vos también. Cuando quieran. Un placer, ¿eh? Igualmente. Vamos a la pausa. Volando nos pide nuestro productor Matías Arrecaldes. Ya volvemos con la previa de Arnás en frente a Lanús, que juegan dentro de un rato. Y muchas cosas más en Sport y hasta la serie.